¿Qué tal? Bienvenidos al décimo y último episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempines y finalmente estamos llegando al final de este conjunto de videos en el cual nos hemos propuesto implementar un modelo de excepciones en el lenguaje Ruby utilizando solo objetos y mensajes. Les puedo asegurar que lo que vamos a ver en este episodio va a ser realmente muy interesante. Lo último que hemos visto en el episodio número 9 fue la implementación de lo necesario para hacer que nuestro modelo sea concurrente y tuvimos que meternos en temas de sincronización de threads, etc. Pero finalmente quedó todo funcionando y por suerte bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a agregar funcionalidad a nuestro modelo que generalmente no se ve en la mayoría de los lenguajes de programación de manera similar a lo que hicimos en el episodio número 8. La primera funcionalidad que vamos a agregar es la posibilidad de, dentro de un Exception Handler, de decir, bueno, yo estoy handleando esta excepción pero no tengo toda la posibilidad de hacer lo que quiero hacer así que la voy a pasar al siguiente handler. Entonces vamos a definir un test para eso. Recuerden que seguimos utilizando nombres rápidos para no preocuparnos por ese tema. Y lo que queremos hacer es lo siguiente. Dado un bloque en el cual levantamos una excepción, lo que queremos hacer es handlear esa excepción, de tal manera que en el handler lo que vamos a hacer es decirle a la excepción, estoy tipeando un poco mal ahora, que pase a la siguiente pass to next handler. O sea, vamos a handlearla pero queremos que de vuelta esta excepción sea handleada por el próximo handler. Entonces vamos a crear otro handler, en el cual lo que vamos a hacer es justamente handlear nuevamente esta excepción. bueno, disculpen que estoy tipeando medio mal, anexception. Y, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Digamos, ¿cómo vamos a testear de que se ejecutó este handler y luego este handler de acá? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a setear algunas variables para después acertar sobre ellas. Lo que vamos a hacer es tener una inner inner exception handler evaluated vamos a poner en true cuando se evalúe este handler y acá y acá un outer exception handler evaluated también en true muy bien entonces queremos asegurarnos que estas dos que estos dos handlers se evalúen por lo tanto lo que queremos hacer es acertar perdón acert este inner exception handler no funcionó muy bien el copy paste en este caso y también queremos acertar sobre outer exception handler evaluate para que esto funcione recuerden que debemos inicializar estas variables para que sean las mismas las que utilizamos en los closers como en el método un tema que ya vimos en el episodio pasado muy bien ok veamos que pasa si ejecutamos el test como resultado van a ver que falla porque no se implementó el método paste to next handler entonces eso es lo que vamos a hacer en new exception implementar el mensaje paste to next handler de tal manera que haga algo que nos permita justamente decirle este al exception handler que pase al próximo handler por ahora la implementación que vamos a hacer es devolver un objeto en este caso un símbolo que sea paste y vamos a venir acá acá es cuando se está ejecutando el handler y vamos a obtener como resultado ese objeto particular que llamamos paste entonces lo que tenemos que hacer en el caso de que se devuelva ese objeto es justamente lo que está acá abajo entonces por ahora lo que vamos a hacer es quedarnos con el resultado y si el resultado es paste entonces ejecutar enviar el mensaje el mensaje al previous handle entonces ya no nos alcanza con que el resultado esté guardado como resultado del if vamos a hacer que esto quede más lindo sino sino que lo que tenemos que hacer es guardarnos el resultado y luego si el resultado es paste entonces ahora sí tenemos que al previous handler decirle handle an exception y si no lo que tenemos que hacer es justamente lo que estaba antes bueno no sé qué les parece a ustedes pero ya este método está bastante difícil de leer sin embargo vamos a ver si por lo menos funciona lo que queríamos sí funcionó así que bueno hemos implementado este nuevo test esta nueva funcionalidad haciendo que este se le envíe el mensaje paste to next handler a la excepción y entonces esto hace que se evalúe el siguiente handler ahora vamos a escribir nuestro siguiente test que tiene que ver con la posibilidad poco común en los lenguajes de programación de poder reintentar el bloque que levantó la excepción entonces lo que vamos a hacer es escribir nuestro siguiente test que lo que vamos a tener es lo siguiente una expresión lambda en la cual levantamos la excepción solo si la excepción se debe levantar should throw y esto vamos a handlearlo a la excepción new exception do an exception y lo que queremos hacer es cuando se levanta cuando se ejecute el handler de excepción el should throw lo vamos a poner en false pero ahora lo que queremos es indicarle a la excepción que se debe reintentar el bloque entonces de la misma manera que antes le mandamos el mensaje pass to next handler le vamos a mandar el mensaje retry block o retry no necesariamente tiene que si retry block el bloque completo se tiene que reintentar y que es lo que queremos acertar bueno lo que vamos a acertar por un lado por supuesto que should throw tiene que ser false pero eso no nos asegura que se vuelva a ejecutar el bloque entonces lo que vamos a hacer es tener un counter o algo que se va a sumar cada vez se va a incrementar cada vez que se ejecute el bloque que lo vamos a inicializar en 0 de la misma que vamos de la misma manera que vamos a inicializar su throw en true y por lo tanto lo que queremos acertar es que el counter sea igual a 2 o sea que se haya ejecutado dos veces el bloque que levanta la excepción muy bien corremos el test vemos que falla porque el retry block no está implementado en new exception vamos a hacerlo entonces new exception tenemos que definir el mensaje retry block y acá vamos a utilizar la misma técnica que venimos utilizando con el pass vamos a devolver un objeto retry de tal manera que obtenemos acá como resultado el retry pero esto es medio complicado porque no tenemos que volver a ejecutar este handler o decirle al previous que se evalúe sino que lo que tenemos que hacer es salir del handler y volver a reintentar el bloque entonces esto es medio complicado lo que vamos a hacer por ahora es bueno poner otro if por supuesto lo cual ya está indicando que nos estamos alejando un poco de la programación con objetos y si nos devuelven retry nosotros vamos a devolver retry y si no lo que vamos a hacer es ejecutar el retry continuation bien ahora que logramos haciendo que se devuelva retry bueno lo que vamos a hacer es que mientras el resultado de la ejecución del bloque sea retry entonces nos vamos a quedar ejecutando este bloque entonces a block call while y esto vamos a tener que ponerlo dentro de un begin result begin while result equals a retry y por último tenemos que devolver result disculpen bien veamos que pasa a ver si todo sigue funcionando y no tenemos un error porque nos quedó un end mal cerrado bueno seguramente tiene que ser lo que implementamos recién y seguramente tiene que ser acá en el a ver este end corresponde a este if este end a este if este end a este if y este end acá vamos a ver un poquitito mejor cuál es el error si ese es el error que habíamos dicho recién vamos a ver más un poquito más qué fue lo que tocamos definí el retry block ah perdón ya sé qué es lo que está mal disculpen esto es begin end while result igual igual retry este end acá no sé qué hace ahora sí no ahí está bien disculpen el lapsus momentáneos ya tenemos entonces funcionando el retry y por último vamos a implementar algo nuevo que tiene que ver con la posibilidad de resumir la excepción con algún objeto o sea luego de hacer el throw decir ok ya la handleé continúa con este valor con este objeto entonces lo que vamos a hacer es tener un lambda que va a levantar una excepción pero al resultado de levantar la excepción le va a sumar uno y cuando se handlee esta excepción lo que queremos es de la misma manera que antes le enviamos el mensaje retry block o pass to next handler lo que vamos a hacer es anexception resume with y le vamos a pasar el objeto uno entonces como resultado de la ejecución del mensaje call handling lo que queremos es que nos quede como resultado el famoso objeto dos hacer igual dos coma result claramente si ejecutamos el test no va a pasar porque no tenemos definido el método resume with en new exception vamos a implementarlo ya se está haciendo difícil encontrar donde tenemos las cosas parece que ya es tiempo de empezar a separarlo en varios archivos y entonces vamos a implementar el método resume with que recibe an object y esto lo que va a hacer es directamente devolver an object pero acá tenemos un problema porque si devuelve an object como nos aseguramos en este momento que queremos resumir con ese objeto y no retornar entonces acá tenemos un pequeño problema cómo resolvemos ese tema podemos empezar a hacer chanchadas como devolver un array que tenga en su primer elemento el resume y en el segundo el objeto que queremos devolver podemos devolver resume el objeto resume y que la excepción se quede con el objeto que se quiere devolver en definitiva podemos empezar a hacer varias cosas de ese estilo que no van a quedar bien y que van a ser realmente chanchadas o hacks para que esto pase algo un poco más interesante sería empezar a darnos cuenta que quizá lo que tiene que devolver un handler como resultado es una acción que luego se tiene que ejecutar y si hacemos eso entonces lograremos también sacar los ifs porque le podemos pasar la responsabilidad a esa acción de qué es lo que tiene que hacer entonces vamos a empezar nuevamente a sacar el if utilizando polimorfismo de tal manera que podamos decirle a la acción qué es lo que tiene que hacer cuando se ejecuta antes de eso vamos a hacer que el test nueve quede sin funcionar para que todo esté pasando y así asegurarnos que el cambio que vamos a hacer funcione correctamente entonces vamos a ir al método handle y esto entonces lo que nos tiene que volver es un handler result action o un handler action y lo que vamos a hacer es ejecutar ese handler action value y ahora van a ver por qué le pongo este nombre as handler action pasándole como parámetro self bien entonces por un lado tenemos que crear un handler action para pass un handler action para retry pero también tenemos que hacer que esto funcione correctamente cuando devolvemos cualquier objeto entonces de alguna manera value as handler action va a tener que ser respondido por objetos particulares como la acción de pass y retry pero también por cualquier otro objeto de tal manera que lo que haga sea esto entonces lo que vamos a necesitar es extender object para que sepa responder el mensaje value as handler action así que vamos a empezar por ahí vamos a definir value as handler action que recibe an exception handler y lo que vamos a hacer es decirle an exception handler return self fíjense que lo que estamos haciendo acá es justamente para cualquier objeto que se le envíe este mensaje y que reciba la exception handler lo que vamos a hacer es decirle a la exception handler tenés que devolver el objeto que te pasaron como parámetro como resultado por lo tanto vamos a definir ahora el método return en la clase define exception handler que lo que tiene que hacer no es ni más ni menos que evaluar el return continuation con el objeto que le pasaron como parámetro recuerden recuerden que además estamos haciendo esto para no romper el encapsulamiento de define exception handler bien ya tenemos entonces el caso del return resuelto veamos si funciona deberían funcionar salvo los dos últimos test que escribimos tal cual es lo que está pasando ahora tenemos que crear las acciones correspondientes para el pass y para el retry entonces lo que vamos a hacer es generar la clase pass to next handler action que vas a responder el mensaje value as handler action que recibe an exception handler y lo que va a hacer directamente es decirle al exception handler pass y acá lo que necesitamos es pasarle la excepción entonces pass to next handler vamos a tener que pasarle an exception por lo tanto cuando creemos instancias de esta clase vamos a tener que recibir an exception como parámetro muy bien entonces ahora si el método pass to next handler an exception lo que tiene que hacer es lo mismo que hacía acá por lo tanto esto lo vamos a extraer pass to next to next handler an exception y lo vamos a poner en este método perfecto bien ahora lo que tenemos que hacer es implementar en pass to next handler que devuelva una instancia de pass to next handler action a la cual la inicializamos con self como parámetro veamos si ahora el t7 pasa si es el 8 el que falta y el 8 lo que tiene que hacer es crear un retry block action y devolver eso como resultado entonces vamos a crear el retry block action la clase retry block action que en su value as handler action tiene que decirle al handler retry bien cuando le diga retry entonces handler lo que debería hacer es devolver el objeto retry para que entonces se vuelva a ejecutar el ciclo veamos si esto pasa y si pasa correctamente lo único malo de esto es que entonces ningún handler va a poder devolver este objeto entonces para evitar que esto suceda o sea para dejar que puedan devolver cualquier objeto hasta el símbolo retry lo que vamos a crear acá es un retry token un objeto que siempre va a ser distinto a cualquier otro y entonces cuando creamos el handler le vamos a pasar el retry token y lo que vamos a hacer es quedarnos ciclando mientras lo que nos devuelvan sea ese token ahora sí podemos modificar nuestro handler que va a recibir el retry token que lo vamos a guardar en una variable de instancia retry token y es lo que vamos a devolver como resultado del mensaje retry ya no vamos a devolver ese símbolo sino el token que nos pasaron como parámetro perfecto todo funciona bien y ahora lo que tenemos que hacer es correr el test 9 que tenía que ver con el resumen entonces ahora sí tenemos que implementar el resumen action hasta yo estoy medio perdido con tanto código en un solo archivo resumen action que lo que tiene que hacer es en su implementación del método value as handler action devolver lo que se desea el objeto que se desea que como vimos era uno de los problemas que teníamos cuando lo tratamos de implementar entonces vayamos de vuelta un poco a la definición de resumen width esto nos pasaba en un objeto y entonces ahora esto lo que tiene que hacer es crear una instancia de resumen action pasándole como parámetro an object muy bien entonces ya ahora si en resumen action vamos a recibir ese objeto de tal manera que nos lo podemos guardar object to resumen width por ahí se podría buscar un mejor nombre para este objeto perdón bueno ahora si entonces el value as handler action simplemente lo que tiene que hacer es devolverlo veamos si todo funciona y si funciona así que bueno vimos nuevamente como implementar tres funcionalidades nuevas en nuestro modelo de excepciones que generalmente no son utilizadas o conocidas en otros lenguajes de programación principalmente el retry y el resume y vimos también como sacar el if utilizando polimorfismo quedan por supuesto muchas cosas pendientes como renombrar los tests crear una jerarquía polimórfica de acciones a ejecutar luego de un handler pero ya están en condiciones de hacerlo ustedes así que vamos a ir directamente a las conclusiones recuerden a nivel diseño lo que hicimos fue implementar nueva funcionalidad no estándar en los modelos de excepciones nuevamente utilizamos polimorfismo en vez de if para hacer nuestra implementación y nuestro diseño más lindo vimos como TDD nos ayudó en todo este proceso de programación iterativa incremental en donde justamente lo que hicimos fue hacer uso de TDD para todas las modificaciones que realizamos y a nivel conclusiones generales tenemos un modelo excepciones abierto que ustedes pueden tocar pueden devaguear pueden modificar pueden hacer lo que quieren con él porque no hay nada oculto está todo disponible para ustedes y además está todo desarrollado solo con objetos y mensajes o sea no hay nada raro y por supuesto cuentan con todos los test que fuimos implementando por medio de la técnica TDD lo que les va a permitir también no solo entender cómo está implementado el modelo sino también asegurarse que si hacen alguna modificación todo lo que funcionaba antes sigue funcionando ahora por último recuerden que nada de esto podríamos haberlo hecho si no hubiésemos tenido closures por lo tanto imagínense que en lenguajes sin closures como java o como python lamentablemente este tipo de cosas no se van a poder hacer tampoco se puede hacer en .NET porque lamentablemente el closure de .NET vindea el return de la misma manera que lo hace Ruby con los lambda por último la hora del chivo hacer un poco de publicidad de lo que hacemos en Tempains por un lado recordarles que lo que hacemos es dar varios cursos relacionados a temas de diseño con objetos metodologías ágiles test driven development y que pueden acceder a estos cursos en nuestra página de cursos disponibles donde pueden ver la agenda que tenemos para el año corriente y también pueden llamarnos o contactarse con nosotros para que lo demos de manera particular en las empresas también hacemos desarrollos en distintos lenguajes de programación y por último comentarles que cualquier donación que puedan hacer a la empresa será bienvenida porque es lo que nos va a permitir seguir haciendo este tipo de videos las donaciones pueden ser desde dinero hasta simplemente tuitear poner que les gustó el video en YouTube etc lo que está en la página de los videos como posibles donaciones así que bueno muchas gracias espero que hayan disfrutado de este conjunto de videos y que hayan aprendido algo nuevo que eso es lo más importante cualquier cosa nos pueden contactar tanto a la empresa como a mí y vamos a estar muy contentos si lo hacen y nos dan cualquier tipo de feedback hasta luego y espero verlos nuevamente en otro momento